Seguimos una... ¿Napusin? No, si, parate ¿Papá? Ok, sorry Seguimos una tímida, please Seguimos una, please ¿Napusin? Seguimos una, ¿no? Seguimos una, ¿no? Seguimos una, please O. ¡No! Seguimos una, ¿no? Si mi. Ako nalang yung unan, ¿no? Sabi mo. Agingan. Ay, agingan. Sabi mo una, ¿no? Si mama, ayina, ayina. Ay, ayina, ayina. Ay, ayina. Ay, say mo muna, ¿no? Eh, talagawa. Anong ayaw, hambungtaan ang ano. Gracias.